Pablo Yagüe, desde el municipio se continúa trabajando en los operativos de colocación de luces LED. ¿Hay nuevos equipos que fueron colocados tanto en distritos como en ciudad? Sí, sí. Bueno, venimos trabajando permanentemente en los cronogramas de tareas que ya estaban establecidos, que hemos venido acordando con las delegaciones, tanto barriales como distritales, a partir de lo que habíamos charlado con el Intendente Emil Feli en su momento. Así que, bueno, siguiendo la tarea que nos marca este cronograma de tareas, en GUS hemos colocado hace algunos días, digamos, en una parte de la etapa que vamos a ir avanzando en distritos, 24 luminarias LED, en todo lo que es el perímetro de la plaza, hemos renovado las farolas de la plaza, que dentro de muy poco tiempo también va a ser intervenida a través de obras municipales para la remodelación integral de ese espacio verde. Y la colocación de tres equipos solares también de LED sobre la calle Saavedra. Así que, bueno, trabajando fuertemente en todos los frentes y en lo que se refiere acá a ciudad, una obra que estaba prevista desde hace mucho tiempo, con alguna problemática en referencia a la forestación que tenemos sobre la avenida Florida, que es una calle muy importante, que tiene mucho tráfico, que es una colectora que desemboca en la avenida Bayofet desde Pedro Vargas. Hemos colocado unos brazos extendidos de tres metros y medio como para que podamos salvar la copa de los árboles que son unos robles que no se pueden tocar. Así que ahí hemos colocado 25 equipos de LED entre las dos avenidas, por Florida, entre Pedro Vargas y Bayofet. Así que, bueno, dándole respuesta también a una demanda muy importante que nos venían haciendo los vecinos del lugar. Pablo, esto es un trabajo sostenido en el tiempo que se viene realizando ya hace algunos años y que el objetivo es continuar trabajando tanto en las intervenciones en los barrios de ciudad como en los distritos. Sí, es un trabajo sostenido, no tiene fin realmente porque a la instalación nueva, digamos, de luminarias que se vienen realizando, hay que sumarle la reconversión que venimos realizando también en distintos lugares tanto de ciudad como de distritos, reconvertiendo todo lo que es sodio a LED. Estamos en una etapa de compra y recibiendo luminarias como para poder ir trabajando en ese aspecto. Así que, bueno, ahora dentro de muy poco tiempo vamos a avanzar sobre rutas nacionales, sobre los accesos a la ciudad. Así que en muy poco tiempo vamos a tener novedades respecto a eso también.